Hace Trascendencia Infinita, somos gestores, asesoramientos de coaching financiero. Trabajamos la incongruencia, la congruencia. Cuando a ti la coach te preguntó si querías dinero, que te llevas mal, es porque tú sí quieres, pero no lo tienes. Eso se llama incongruencia. Hay gente que de pronto vende su carro, que dice, una empresa te va a hacer rico, te regala el 15% mensual. Eso es mentira, el 20%. Tú haces una lista con lo que tú operes al 100%. Ese es el primer acreedor que tienes que pagar. Ahora, si ese primer punto del decálogo lo traducimos al nivel emprendedor empresarial, se llama punto de equilibrio. O la abundancia, o la riqueza, o el dinero, o el éxito, está muy ligado a las emociones. Por eso yo me convertí como líder de formación en esa empresa para brokers. ¿Qué es lo que yo veía? Lo certificaba como coach. Te voy a decir por qué, y esto a lo mejor ya lo has escuchado. Y ayúdame, suma tu criterio con el mío. El amor está ligado al dinero. Y todos los seres humanos, sean hombres o mujeres, el amor está codificado con mamá. Entonces, si tú no tienes una relación honesta, no óptima, porque no existe lo óptimo, real, de ver a tu mamá como mamá, como tu primer figura del amor, entonces se va a atrofiar un poquito lo que fue todo tu proceso de abundancia o de riqueza. Sí. Entonces, en ese inter de pandemia, se bajó un poquito, bueno, se bajó un poquito, hubo mucho las transacciones de capacitación porque todo empezó a ser en línea. Este, y saco mis productos propios de la empresa en la parte de asesorar a las personas. Realmente lo que hace Trascendencia Infinita, somos gestores, asesoramientos de coaching financiero. Eso es lo que hace Primordial. Y derivado a eso, sacamos productos y diversificamos, hicimos captación de capital y vamos invitando a la gente a que tenga más dinero y que viva, que su dinero trabaje para él, no al revés, que se llama vivir de pasivos. Ya, y eso es a lo que todo mundo deberíamos de aspirar. Eso es a lo que deberíamos de aspirar para no tener que estar siempre trabajando por el dinero. Pero, ahí, tú cubres la parte de capacitación. ¿Cómo le dices a una persona, o cómo es tu proceso, para saber si la persona puede invertir o no? O sea, ¿cómo haces ese escaneo, por así llamarlo? Sí, tenemos tres filhos. Tenemos cursos, se llama Libertad Financiera. Es un curso de seis meses, no tiene costo, el que quiera adelante, búsquenos. Solamente paga lo que es la edición del libro. No lo doy yo, son videos que ya vienen, tengo lo que es la patente del proceso y vamos haciendo ejercicios con los 20 principios de Dios. Hay mucha gente que no sabe producir libertad. Pero imagínate, si yo te hablo de Libertad Financiera y si no eres libre con tus pensamientos. Entonces, tenemos que estar trabajando en ese curso como unas vías del tren, tanto la parte interna como la parte externa. Y empezar a trabajar, se llama, nosotros trabajamos cuerpo, emoción y lenguaje. Trabajamos la incongruencia, la congruencia. Cuando a ti la coach te preguntó si querías dinero, que te llevas mal, es porque tú sí quieres, pero no lo tienes. Eso se llama incongruencia. Entonces, trabajamos la parte interna, la parte de cristalizar, de llevarlo a la parte material, de mi pensamiento, llevarlo a la parte real. Eso es lo que trabajamos en ese curso. Se le ayuda a las personas en un aspecto un poquito más altruista. Sigue funcionando la ONG porque no se les cobra. Y la idea es que ellos vayan comprando una casa. Hay gente que no compra casa, que siempre vive en rentas. Hay gente que no alcanza un carro. Hay gente que ya tiene una empresa y tiene carros, pero está endeudado. O sea, hay muchos panoramas que vamos a ir mitigando en ese proceso de seis meses. Hacen ya como el escaneo de la persona y ya le hacen su plan. Cualquiera puede entrar. Al curso cualquiera puede entrar. Dentro del proceso, el mismo libro te va guiando. Yo no hago nada. La propia metodología que ya tiene ese libro, que yo lo tomé hace años, eso ya lo va guiando a la persona. ¿Por qué? Para que no les vendan la ambición. Hay gente que de pronto vende su carro, que dice, una empresa te va a hacer rico, te regale el 15% mensual. Eso es mentira. El 20% es mentira. Sabes que en Chihuahua acaba de pasar un caso con una persona así, que hizo como un esquema ponzi de inversiones y defraudó a mucha gente y dentro de ellos a muchos de la comunidad menonita. Pero quiero regresar al punto este que mencionas de la libertad financiera. Porque hace días tuvimos una conversación el día así y yo y justo él me decía, no, pero es que, dice, pues tú qué te preocupas, tú ya tienes libertad financiera. Y yo le dije, no, no la tengo. ¿Cómo? Me dice, no, no la tengo. Le dije, porque en mi propia definición de libertad financiera, yo no he llegado. Porque yo tengo mi definición. Yo sé qué es lo que quiero. Y cuando llegue ahí ya puedo decir, pues yo ya tengo mi libertad financiera. Mi libertad financiera. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir una libertad financiera? Ah, y me dice Elías, entonces fulano y sultano que está en redes, ¿no la tienen? Pues a lo mejor sí, le dije. Es un proceso. A lo mejor ellos ganan 10 mil, 15 mil pesos y para ellos ya tienen libertad, a lo mejor. Pero una verdadera libertad financiera, ¿cómo la podemos definir? Bueno, mira, sumando el coaching y todo el proceso, está muy interesante. Tu pregunta está muy desafiante. Te voy a dar, nosotros, aparte de ese curso, tenemos lo que es el decálogo, que ese sí se cubre con coaching conductual, que es el que doy yo. Son 12 sesiones y dentro de esas 12 sesiones damos lo que es libertad financiera. El primero, ¿quién es tu primer acreedor? Aquí las vamos a ver, nos voy a dejar picados. ¿Quién es tu primer qué? Tu acreedor. ¿A quién le tienes que pagar primero? Pero yo tengo muchos. ¿A ti? ¿A ti? Sí. Entonces, por ejemplo, en esas 12 sesiones nosotros apoyamos a los clientes. Es un decálogo. Te voy a decir nada más tres en este momento. Es, hazte una lista con lo que tú te sientas bien, sin lastimar tu cuerpo. ¿Sí? Porque de pronto la gente me dice, chupar una vez a la semana. No, no, no. Eso no es estar bien, porque estás lastimando tu cuerpo. No. Ítems. ¿Con qué comes? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la rachera. Me gusta hacer ejercicio. Este, me gusta cierta proteína, para no soltar marcas, ¿no? Entonces, tú hazte una lista con lo que tú operes al 100%. Ese es el primer acreedor que tienes que pagar. Si es ese primer decálogo, ese primer punto del decálogo, lo traducimos al nivel emprendedor empresarial, se llama punto de equilibrio. ¿Sí? Vamos a ver, ahorita te voy a decir los tres decálogos en los dos hemisferios, tanto en el personal como en la administración. ¿Qué es la administración? Pues tu pago de nómina, tu pago de renta, tu pago de impuestos. Con que estés bien. Que no te preocupes. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, empezamos con la persona y se refleja afuera. Es lo mismo. Se lo tiene que hacer a nivel empresarial. El segundo más interesante, y que nadie te lo ha dicho, a lo mejor sí, pues no creo, porque ese curso lo da Robert Kiyosaki. Ese lo tomé con mi segundo mentor, que es de aquí del estado, que no vive aquí en Saltillo. Él me lo dio, junto con la mentora de Robert Kiyosaki en Monterrey. Ese de calo es deudas morales. Y antes de meterme, ¿quién tienes por deuda moral? Híjole, pues es algo que tienes que pagar, que no está en un contrato. Es correcto. Las deudas morales son a tus amigos, a tus papás, a tu esposa.